Hola, me gustaría compartir contigo esta importante información. ¿Habías oído alguna vez que el MINSA desarrolla campañas de donación voluntaria de sangre y que este tipo de campañas permite salvar la vida de mujeres que tuvieron complicaciones durante el embarazo o parto? A las personas que sufrieron quemaduras o accidentes con pérdida de sangre, como es el caso de los accidentes de tránsito, domésticos, catástrofes, entre otros. ¿Y alguna vez te preguntaste por qué debería donar sangre? Pues esta frase lo resume muy bien. Donar sangre es el regalo de vida más valioso que podemos hacer a alguien. Seamos conscientes de lo mucho que ayudaríamos con un poco de nuestra sangre entregada en donación. Y para tener una idea de cuántos donantes son necesarios para pacientes con quemaduras graves, se requiere 20 unidades de sangre. Para pacientes en una operación de trasplante de hígado o de corazón, se requiere entre 30 y 40 unidades de sangre. Pero entonces, ¿por qué la gente tiene miedo de donar sangre? Se calcula que el 70% de las personas que pueden donar no lo hacen por temor o ansiedad, y solo el 1.03% de la población peruana dona, y lamentablemente casi el 80% lo hace porque tiene un familiar o amigo que lo requiera con urgencia. Según parámetros internacionales de la OMS, el 2% de la población de un país debe ser donante voluntario de forma frecuente. Se podría decir que en el Perú existe un alto índice de personas que tienen miedo o rechazan el hecho de compartir su sangre, esto por diversos mitos y o creencias religiosas. Algunos de los miedos o temores más comunes en las personas son los siguientes. Miedo a las agujas, miedo de ver sangre, tener presente que la mayoría de los centros de donación tienen televisores, así que esta es una excelente distracción. Miedo a desmayarse, miedo a las náuseas, el truco es comer un desayuno sano y mantenerse hidratado antes de ir a donar sangre. Hoy en día hay muchos pacientes con cáncer, enfermedades crónicas y terminales, y muchas emergencias que necesitan contar con unidades de sangre. Es por eso que debes tener presente los siguientes requisitos para la donación de sangre. Número 1. Gozar de buena salud. Número 2. Debes tener entre 18 y 65 años y mantener un peso mayor a 50 kilos. Dato curioso, ¿sabías que en el caso de los hombres pueden donar hasta 4 veces al año y las mujeres solamente 3? Número 3. Sobre las personas que tienen tatuajes o perforaciones, el especialista indica que pueden donar sangre después de un año de haberselo realizado. Número 4. El donante de sangre también debe responder a un cuestionario relacionado con su salud y someterse a un chequeo médico general. Para poder donar sangre es necesario revisar tu pulso, presión, niveles de hemoglobina y se controla la temperatura. Además, se comprobará si padecemos enfermedades infecciosas como el VIH, la hepatitis B y C. Tengamos presente que después de la donación se solicita a los donantes que permanezcan de 15 a 30 minutos en la sala de reposo para comer y beber algo. El donante debe seguir las siguientes indicaciones. Quédate sentado hasta que el personal de enfermería te indique que puedas levantarte. Aliméntate bien, no conduzcas, si hay sangrado levanta tu brazo y aplica presión en el área. No fumes y finalmente consume abundante líquido. Recuerda que donar sangre también tiene múltiples beneficios para la salud. Por ejemplo, reducir el riesgo de padecer infartos y accidentes cardiovasculares. Equilibrar los niveles de hierro en la sangre. Este beneficio cobra mayor importancia en las mujeres premanopáusicas, ya que la disminución de los niveles de hierro en las mismas reduce la probabilidad de sufrir un ataque al corazón. Rejuvenece el organismo. Al detectar que se reduce el nivel de fluido, el cuerpo genera nuevas células y da paso a una nueva sangre limpia y fresca. Actualmente existe la app Dale Vida Perú, creada en el 2018 por la ONG by People, presentada como una alternativa que ayuda a donar sangre en el país y nace con el objetivo de mejorar la experiencia del donante voluntario de sangre y que éste se pueda fidelizar. Esta app se dirige principalmente a la población joven de 18 a 30 años, que ya utiliza en su vida diaria aplicaciones para comprar, estudiar, entre otros. Otra iniciativa que contribuye con esta noble causa en el Perú es conmemorar el 14 de junio de cada año el Día Mundial del Donante de Sangre. De tal forma que ese día se llevó a cabo en el Perú la creación de Ruta VIP y la sala especial del donante en el Instituto Nacional de Salud del Niño en San Borja. La Ruta VIP representa el amor y el cariño al prójimo. Conozcamos algunos casos en los que la donación de sangre le cambió la vida a una persona, como es el caso de Kimberly o María Fernanda que sufren de anemia plástica, que es una afección que ocurre cuando el cuerpo deja de producir la cantidad necesaria de células sanguíneas nuevas. Esta afección hace que sientas fatiga y aumente la propensión a infecciones y sangrados descontrolados. En este caso el tratamiento de la anemia plástica puede incluir medicamentos, transfusiones sanguíneas o un trasplante de células madres o también conocido como trasplante de médula ósea. La madre indica que sus hijas reciben transfusiones de sangre cada 21 días. Si presentan alguna infección lo reciben semanalmente o cada 15 días. Recalca que el Instituto Nacional del Niño le brinda ese apoyo que sus hijas necesitan. Salvar la vida de niñas como Kimberly o María Fernanda requieren de la voluntad de poco más de 100 personas que accedan a donar sangre para salvar sus vidas, ya que necesitan de 100 unidades de sangre en todo su tratamiento, esto sin contar las plaquetas, por lo que es necesario dichas transfusiones de sangre para mantenerse estables. Por todo lo mencionado, ¿no crees que es momento de unirse al reto de salvar vidas? No tengas temor de donar 450 mililitros de sangre, al contrario, recuerda que una sola donación puede salvar hasta 3 personas. Dona sangre, dona vida.